José Solarte del Corrillo de Maho. ¿Qué tal? Ayo, José Solarte del Corrillo de Maho. Primero, tenemos todos la duda. ¿Tú juegas el partido siguiente o tienes cinco amarillas? Hola, buenas tardes. No, hubo una confusión. En la transmisión dijeron que habían cinco amarillas, pero no. Realmente tengo dos amarillas. En el partido contra Jaguar es limpie, doble amarilla. Entonces, sí puedo jugar. Bueno, ahora sí. Y entonces empezamos la rueda de prensa, mi querido Pablito. ¿Cómo afrontar ese partido contra Atlético Junior, sobre todo en ese mediocampo? Ustedes tres en este momento están en un nivel muy especial. Hablo de ustedes tres, Colorado, Ovalanta, y usted. Que a Ovalanta lo metieron en la conversación ya para pelear también por las posiciones titulares. Pero, ¿cómo afrontar entonces ese partido ante Junior como local, sabiendo la necesidad que tiene Junior de venir a ganar, que es el único resultado que le sirve? Bueno, sabemos que Junior viene a buscar un resultado. Nosotros también lo queremos buscar. Queremos sumar de a tres. Queremos seguir sumando a tres para seguir con esa confianza que nos lleve a la final. Mucho más motivados. Y bueno, sabemos que va a ser un partido muy complejo, muy difícil, como lo son todos estos partidos ya en finales. Tenemos que tener mucha tranquilidad, jugar con la presión de ellos, sin dejar a un lado el trabajo de nosotros. Y sí, como tú lo dices, con Ovalanta, con Colorado, también con Robles, hemos venido en un muy buen nivel y seguimos en alza para estas finales. Johan, buenos días. Buenas tardes ya. Felipe Espinal, de Zona Libre de Humo. Johan, jugar con la necesidad de ellos, sabiendo que ustedes tranquilamente pueden sacar un empate y están al otro lado, ¿es un plus mañana, sobre todo teniendo en cuenta que el Cali es muy rápido, de mitad de cancha hacia arriba? Hola, buenas tardes. Sí, pienso que también es un plus, una ventaja también para nosotros, estando en nuestra casa, pero sabiendo que vamos por todo, vamos a buscar los tres puntos, como lo dije anteriormente. Y bueno, esperemos que mañana sea un partido de tres puntos para nosotros, donde podamos hacer las cosas bien. Johan, buen día. Malejo Riago para los campeones de Univalle Estéreo. Johan, el profesor Dudamel siempre habla sobre la versatilidad táctica que tiene actualmente el plantel. ¿Cómo asimilan ustedes, obviamente, todos los esquemas que cambian, porque en el compromiso ante Atlético Nacional se cambiaron de esquema. ¿Cómo asimilan esto y, obviamente, en partidos tan importantes y aportas de llegar a una final? Gracias. Hola. Bueno, el profe, antes de un partido, siempre trabaja las cosas, siempre trabaja los esquemas tácticos que va a utilizar en cada partido respecto al rival. Y bueno, lo venimos asimilando de muy buena manera y pienso que siempre es el planteamiento correcto a cada partido. Hola, Johan Manuel, saludo cordial. Yaira Bonilla de Colmundo Deportes y el Show de la Bola. ¿Cómo cortar esos circuitos ofensivos de ese Atlético Junior que tiene hombres de buen pie, de buena técnica, que saben de la mitad de la cancha hacia arriba, complicar y generar los espacios? Y en la parte individual, ¿se llega en el mejor momento en esa curva alta de rendimiento, en esa instancia crucial y determinante del campeonato? Gracias. Hola, Jair. Buenas tardes. Bueno, sí sabemos que de mitad de cancha hacia adelante tienen jugadores muy importantes, también por las bandas. Tenemos que cortar esas sociedades, siendo muy precavidos, siendo muy intensos a la hora de recuperar el balón, estar muy concentrados porque desbordan y siempre tiran centros atrás. Entonces, creo que iba a ser la clave en cortar esos circuitos en la mitad. Y bueno, sí, gracias a Dios, al trabajo, al profe que me ha venido dando la confianza. Vengo mejorando en muchos aspectos en lo individual y bueno, siempre aportándole al equipo. Hola, Joan. Erick Rosero, Defensa Deportiva. Bueno, Joan Manuel, ¿ha visto la verdad el otro cana un lugar? ¿Se puede dar una final con América en caso de que el Cali llegue a la final? Hola, buenas tardes. Sí, bueno, pienso que ese grupo está muy abierto para todas las posibilidades y por qué no darse una final con el rival de Patio. Joan, muy amable, a colegas muy formales, los invitamos a una corta degustación. Muy amables. Gracias, Joan. Gracias. Gracias. Gracias.